Cuando abrimos por primera vez un programa todo nos parece muy complicado y muy difícil de entender. Hoy veremos cómo crear un proyecto, cómo crear una secuencia, cómo es el espacio de trabajo del adobe premiere y terminaremos con un ejemplo para que todos entiendan muchísimo mejor. ¿Estás preparado? Antes de empezar a utilizar el programa he creado en el escritorio una carpeta para el proyecto que voy a llamar prueba. Dentro tengo cuatro carpetas audio, fotos, otros y vídeos donde iré archivando todo el material que voy a usar en el proyecto. Empezamos dándole click al icono del adobe premiere, como os dije voy a utilizar la versión CC 2015. Y nada más abrirse el programa nos va a salir una ventana de bienvenida donde nos da una serie de opciones. Lo primero que nos ofrece es la opción de poder sincronizar con la nube una configuración que ya tengamos guardada. También nos da la opción de poder utilizar los ajustes de una cuenta diferente a la que estemos utilizando en ese momento. La siguiente opción que nos da el programa es la de abrir un proyecto reciente, es decir, proyectos ya empezados y que queremos continuar trabajando en ellos. Pulsando aquí vamos a poder crear un nuevo proyecto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y aquí tenéis unos pequeños tutoriales donde te explican las nuevas funciones que trae el programa en cada actualización. Le damos a crear un nuevo proyecto y se nos abre la ventana de nuevo proyecto. En esta ventana el programa nos da la opción de elegir un nombre y la ubicación de nuestro proyecto. En nombre ponemos el título que tengamos pensado, prueba. En ubicación el lugar en el disco duro en donde queremos guardarlo. Cambiamos la ruta que nos da el programa por defecto dándole al botón examinar. Y en mi caso lo voy a guardar en la carpeta que creé en el escritorio para el proyecto dentro de la carpeta otro. La pestaña general la dejaremos tal y como está y la pestaña discos de memoria virtual igual. A continuación le damos a aceptar. En esta versión que yo estoy utilizando, la CC 2015, el programa ya nos ofrece su espacio de trabajo. La diferencia con versiones anteriores es que si os fijáis no tiene creada ninguna secuencia. En versiones anteriores antes de mostrar el espacio de trabajo os saldrá la ventana para crear una secuencia. Aquí tendréis que elegir entre todas estas opciones cuál es la que coincide con el formato de vuestro vídeo. Pero qué pasa si no tenéis ni idea de las características que tienen vuestros vídeos. Bueno pues no pasa nada. Dejáis la opción que viene predeterminada en la ventana de crear la secuencia. Le dais ok y más adelante Adobe Premiere va a ajustar automáticamente los ajustes de la secuencia para que coincidan con la de vuestros vídeos. Ya hemos visto que esta versión del programa se abre sin tener ninguna secuencia creada. En un ejemplo un poco más adelante os mostraré lo fácil que es crearla a partir de un vídeo que tengamos en el proyecto. De todas formas si queremos al igual que en otras versiones anteriores tener una secuencia vacía es tan fácil como ir a archivo, nuevo y clicar en secuencia. Y nos aparecerá la ventana para poderla crear. Le pondremos un nombre, en este caso secuencia prueba y le daremos a aceptar. Si tenemos ya una secuencia creada y queremos cambiarle el nombre es tan fácil como ir a la ventana del proyecto, localizar la secuencia, darle doble clic en el nombre que queremos cambiar y escribir el nuevo título de la secuencia. Otra cosa importante que hay que saber es que el programa siempre va a identificar a la secuencia con este icono. Hemos visto cómo crear una secuencia, pero ¿sabemos realmente qué es una secuencia? Una secuencia en Adobe Premiere está representada por una línea de tiempo en donde los archivos audiovisuales, las transiciones y los efectos se van a representar en ellas gráficamente. Una secuencia puede estar formada por varias pistas de vídeo y de audio en paralelo. Esta disposición en paralelo nos va a permitir poder mezclar unos vídeos con otros y también realizar mezclas con diferentes archivos de audio. Este es el espacio de trabajo que nos ofrece el programa por defecto y está compuesto por una serie de ventanas. Todas estas ventanas las podemos mover de sitio y colocarlas a nuestro gusto, pero de momento las vamos a dejar tal y como están. En la ventana de abajo a la izquierda es donde vamos a importar todo el material que vamos a usar en nuestro proyecto. Los vídeos, las fotos, el audio, los logotipos... En la ventana que está justo arriba vamos a visualizar el material y elegir las partes del vídeo que nos interese. Lo veremos más detenidamente en próximos vídeos, pero fijaros en estos dos selectores. Con ellos elegiremos la parte exacta del vídeo que nos interese. Con este de aquí señalizaremos el inicio y con este otro el final. En esta ventana de abajo llamada línea de tiempo iremos colocando los archivos que queremos incluir en nuestra producción en el orden que queramos que tengan. Y por último en esta ventana superior visualizaremos el resultado del vídeo que estemos creando. Bueno pues ya tenemos una idea básica de cómo es la estructura del programa, pero para entenderlo mejor vamos a ver este ejemplo. Para este ejemplo vamos a crear un proyecto que vamos a llamar sendero. Tenemos aquí dos archivos que vamos a utilizar en el proyecto, uno de audio y otro de vídeo. Abrimos la carpeta del proyecto y metemos el archivo de audio en su respectiva carpeta. Y a continuación hacemos lo mismo con el archivo de vídeo. A continuación abrimos el adobe premiere. Le damos a la opción de nuevo proyecto. Le ponemos el nombre al proyecto. En este caso sendero. Y en ubicación seleccionamos la carpeta del proyecto y lo guardamos en la carpeta otros. Aceptamos y como veis ya se nos abre el programa. Aquí en la ventana proyecto clicamos en el centro de la ventana y nos sale ya la opción de importar. También podemos importar el vídeo yendo archivo. Importar. Buscamos la carpeta del proyecto y seleccionamos la carpeta vídeo. A continuación vamos a importar también la carpeta audio. Una vez que ya tenemos el vídeo dentro del proyecto. A continuación vamos a visualizarlo. En esta ventana siempre vamos a ver el vídeo original. Y vamos a elegir aquí las partes que nos interesan para nuestro vídeo final. Para visualizarlo le damos a play. Y también podemos visualizar el vídeo de una manera más rápida usando este selector. Bueno pues este vídeo me interesa por ejemplo que empiece en este punto. Marcamos el punto de inicio. Y quiero que termine por aquí. Marcamos el punto de salida. Y como veis el programa nos marca la parte del vídeo que nos interesa. En este momento como veis no tenemos ninguna secuencia. Vamos a ver como Premiere la crea automáticamente al introducir el primer vídeo en la ventana línea de tiempo. Volvemos a nuestro vídeo y a la parte que hemos seleccionado de él. Clicamos en el centro de la pantalla. Y lo arrastramos hasta la línea de tiempo. Como veis nos ha creado automáticamente la secuencia. Y la nombra con el mismo nombre que el primer vídeo que arrastremos a ella. En la línea de tiempo tenemos ya la parte del vídeo que nos interesa. Y en la ventana superior podemos visualizar lo que llevamos ya creado el vídeo. Bueno pues vamos a seleccionar ahora otra parte del vídeo. La arrastramos y la colocamos en la línea de tiempo. Aquí en la línea de tiempo se pueden colocar los vídeos en el orden que queramos. Justo detrás, delante, todos los elementos que vayamos colocando aquí en la línea de tiempo los vamos a poder mover como queramos. Y bueno para finalizar el ejemplo vamos a poner también una pista de audio. Para ello nos vamos a la ventana del proyecto, seleccionamos la carpeta de audio, cogemos el archivo y lo arrastramos también a la línea de tiempo. Para reproducir lo que ya llevamos editado nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del vídeo y le damos a play. En los siguientes vídeos veremos más detenidamente todas las funciones que tienen cada ventana que forma parte del espacio trabajo de la Adobe Premiere. Lo veremos con ejemplos que es como mejor se entiende. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así no te olvides dejarme el like, vuestros comentarios y preguntas por aquí abajo. Suscríbete si quieres ver un nuevo vídeo toda la semana y nos vemos en el próximo vídeo.